Las razas de las vidas, sin el beso de tu boca Amor de mis amores, lo que hiciste, no puedo tomarme Sin poder revertir, no puedo tomarme En el camino tan sincero, es lo que conseguirás Que no te nostre nunca más Amor de mis amores, lo que haces es que Amor de mis amores, lo que hará el tiempo Amor de mis amores, lo que hiciste, en las vidas Las vidas de las vidas de las vidas, lo que hiciste, no puedo tomarme liers Poderoso Amor de mis amores, lo que hará en mis amores ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!